¿Qué es la varicocele? La varicocele es una dilatación de las venas del escroto. Recordemos que las venas son las que transportan la sangre no oxigenada. La varicocele se forma en la pubertad y se va desarrollando con el transcurso del tiempo. A menudo la varicocele aparece del lado izquierdo del escroto, no produce signos ni síntomas. Pero a veces se puede presentar con dolor o incomodidad al estar parado y se alivia cuando estás acostado. También se puede apreciar que un testículo es diferente al otro. La varicocele se produce porque las válvulas que están en las venas pues están debilitadas y no consiguen mandar esa sangre al corazón. Donde esa sangre se acumula y se produce lo que es la varicocele. Algunas de las complicaciones de la varicocele son, uno, que le cueste regular la temperatura del testículo. Dos, puede causar un desarrollo deficiente del testículo que esté afectado. Y tres, puede causar infertilidad. Se va a diagnosticar a través de una inspección visual, una ecografía, entre otras. Por lo general no es necesario tratar la varicocele. Pero si el hombre busca un tratamiento para la fertilidad y desea tener hijo, pues ahí podemos llegar a tratarlo. Además que las personas que tienen varicocele, pues es importante que siempre tengan un control rutinario para ver cómo está esa varicocele, si está afectando a su día a día del hombre o no. Si te gustó este contenido no olvides compartirlo. Doctor David informa.